El Ayuntamiento de Jaugo aprueba un plan de inversiones para mejorar los espacios deportivos del municipio. El Ayuntamiento de Jaugo aprueba un plan de inversiones para mejorar los espacios deportivos del municipio. Estos otros temas en los titulares. Endesa realiza una mejora del suministro eléctrico en el municipio de Higuera de la Sierra. Balance positivo en todas las actividades de la piscina municipal de San Silvestre de Guzmán. Al Pleno de la MAS autoriza a Giasa para negociar una nueva bajada de las tarifas. Diputación inicia en octubre el tercer ciclo de narración oral, un andévalo de cuentos. Y además terminaremos con la previsión meteorológica para toda esta semana. Todo eso lo contamos aquí en Más Noticias. Y comenzamos como cada día actualizando la información de la COVID-19, de la crisis sanitaria. Datos de estas últimas 24 horas, los que actualizamos en estos momentos. Por cierto, bajada de los contagios en el último día, tanto en Andalucía como en nuestra provincia. 571 personas han sido contagiadas por la COVID-19 en Andalucía, lo que eleva la cifra ya a 68.012. 53 han necesitado hospitalización, ninguna ha necesitado, afortunadamente, ingresos en las UCIs. Lo que sí que es lamentable es el dato de los fallecidos. 16 personas han perdido la vida por esta enfermedad en Andalucía las últimas 24 horas. Se han recuperado 151 en nuestra comunidad autónoma. En la provincia de Huelva, también bajada importante del número de positivos con respecto a los últimos días. 10 en estas últimas 24 horas, lo que eleva la cifra a 1611. Una persona ha necesitado ingreso hospitalario, ninguna en la UCI. Tampoco ha habido ninguna persona fallecida en nuestra provincia. Y el número de recuperados o de curados se sitúa ya en 688. Comenzamos el recorrido informativo en Jabugo. El ayuntamiento de esta localidad, reunido hace unos días en el Pleno Extraordinario, aprobaba por unanimidad de los asistentes la puesta en marcha de un plan de inversiones dirigido a mejorar algunos espacios para la práctica del deporte al aire libre o algunas calles del término municipal. Las actuaciones contarán con una dotación de 471.000 euros sujetos a la presente convocatoria del Fondo Financiero Extraordinario de la Diputación de Huelva para los municipios menores de 10.000 habitantes. También se van a utilizar fondos del PFA 2020. Este proyecto tiene como objetivo poner en valor los espacios públicos del municipio dedicados a la práctica deportiva, para que los vecinos puedan utilizarlos cumpliendo con todas las medidas de seguridad actuales y contando con unas instalaciones con las mejores prestaciones. Del mismo modo ha incidido que el ayuntamiento se ha acogido a este fondo de la Diputación en la línea destinada a inversiones, por cumplir con todos los requisitos y por no existir en la actualidad una normativa vigente que nos permita aplicar los remanentes de tesorería y el superávit de las cuentas municipales. Y para ello hemos dotado una serie de memorias con las actuaciones que creemos que en estos tiempos de crisis sanitaria que estamos padeciendo todos a nivel nacional, pues hemos visto en valor que los espacios públicos deben de ser aprovechados y tenidos bien en uso, porque lo que se tiene que hacer es disfrutarlo, en espacios abiertos, en espacios al aire, para que todos podamos hacer un buen uso de él y que cumplamos con todas las medidas de seguridad para el tema de evitar que sanitariamente nuestra población esté en la mejor salud posible. Entre las actuaciones principales recogidas en este plan se encuentra la remodelación integral del campo de fútbol del Jabugo, un espacio deportivo que cuenta actualmente con algunas zonas degradadas, en el que se va a abordar la sustitución del pavimento, la colocación de un nuevo cerramiento y la mejora de todo el saneamiento, entre otras medidas, todo ello con el objetivo de crear un gran espacio deportivo de referencia en el municipio que pueda ser utilizado por todos los vecinos. Por ello, el plan que traemos y que se ha aprobado en el Pleno en el día de hoy es un plan que lleva varias actuaciones. Una de ellas va a ser la remodelación del campo de fútbol del Jabugo, un espacio deportivo que actualmente se encuentra en algunas zonas degradadas y lo que se va a hacer es una gran actuación que conlleva la pavimentación, un nuevo cerramiento, todo el tema de saneamiento, un tema de movimiento de tierra por el tema del ataluzamiento de taludes que tenemos para crear un gran espacio deportivo que verdaderamente pueda ser utilizado por todas las familias y por todos los jóvenes y no tan jóvenes para el disfrute del deporte al aire libre y con unas magníficas instalaciones. Por otro lado, se van a realizar obras en las pistas municipales de la localidad para acondicionarlas como campo de fútbol 5 de césped artificial que sirva de complemento a las instalaciones del polideportivo. Asimismo, también se ha aprobado dentro de este plan de anticipos para la Diputación de Huelva el hacer una actuación también en las pistas descubiertas que tenemos en Jabugo para convertirla en, para pasar a ser una pista, un campo de fútbol 5 de césped artificial. En lo que respecta a la población del repilado, se va a acometer la pavimentación y remodelación de la pista cubierta del CEIP San Juan Bautista, una actuación prioritaria para el ayuntamiento por ser muy demandada tanto por la comunidad educativa como por los vecinos que hacen uso habitual de estas instalaciones. Además, se va a abordar una mejora integral del acceso a este centro educativo para garantizar la seguridad de los peatones. Otra de las actuaciones que ha sido muy demandada también y que entendemos que era una de las prioritarias y que no se podía quedar atrás es toda la pavimentación y la remodelación de lo que es el suelo de la pista deportiva del CEIP San Juan Bautista, de la pista cubierta del repilado. Ahora mismo se encuentra en un estado deteriorado y necesita todo lo que es la obra del suelo con pintura y con todo lo que es para que normativamente cumpla la pista y de la seguridad necesaria, porque es una pista que es muy utilizada, la pista del repilado es muy utilizada tanto por los alumnos del centro como por todos los vecinos del repilado. Por último, a través de los fondos del PFA 2020, se va a realizar próximamente una mejora completa de la calle José Márquez de los Romeros, con la sustitución de las instalaciones de agua, solería y empedrado de esta vía. Tras la situación extraordinaria que todos estamos viviendo debido a la pandemia del COVID-19, han estimado prioritario que los espacios públicos al aire libre reúnan las mejores condiciones. De esta forma, según las previsiones del Ayuntamiento, el objetivo es que este proyecto sea una realidad de cara al próximo verano. El Servicio Andaluz de Salud ha puesto este domingo una oferta en la provincia de Huelva con un total de 621 nuevos contratos, 8.037 en el conjunto de Andalucía, para dar respuesta en los próximos meses a las necesidades asistenciales derivadas de la atención a pacientes COVID-19 y el previsible aumento de la demanda sanitaria en invierno por el incremento de las patologías respiratorias. En concreto, se lanzarán contrataciones en 22 categorías profesionales distintas. Entre las más numerosas, se ofertarán 283 contratos para personal de enfermería, 149 para auxilares de enfermería, 62 para celadores y celadores conductores, 39 médicos de familia, 4 médicos de familia en servicio de cuidados críticos, 36 para personal administrativo, 13 técnicos especialistas de laboratorio, 8 técnicos especialistas de radiodiagnóstico, 4 fisioterapeutas, 4 técnicos en farmacia y 4 personal de lavandería y planchado. En cuanto a facultativos especialistas de área, se prevén 9 contrataciones que se concentrarán fundamentalmente en las áreas de mayor presión asistencial. Con el objetivo de mejorar el suministro eléctrico en Higuera de la Sierra, la empresa Endesa se encuentra trabajando en el aumento de las fuentes de alimentación en distintas zonas del pueblo. Estos trabajos pretenden mejorar la vida de los vecinos y atraer posibles personas que quieran establecerse en el municipio. La compañía Endesa Distribución Eléctrica, empresa responsable del suministro en la localidad de Higuera de la Sierra, está ejecutando obras de mejora en la red eléctrica del municipio. El pasado mes de febrero, en un encuentro entre los responsables de la eléctrica a nivel provincial, la diputada territorial y el alcalde, se fijaron estas mejoras que contribuirán a mejorar la calidad del suministro, ya que servirá para aumentar las fuentes de alimentación de los principales centros de transformación. Siguiendo la política de la mejora de los suministros básicos de nuestro pueblo, desde el Ayuntamiento de Higuera de la Sierra, pues un aspecto fundamental en estas mejoras consideramos los suministros de agua y electricidad. En los últimos meses hemos conseguido mejoras del agua a través de la instalación de la planta de tratamiento en el pozo de Puerto Moral, mejora que hemos observado en estos últimos meses y que continuarán con el proyecto que debe ejecutar la Junta de Andalucía, que se ha comprometido antes de final de año en iniciar lo que es conectarnos con diferentes pozos de suministros de Aracena. Y bueno, persiguiendo esta política de mejora de los suministros básicos, como digo, se están ejecutando estas obras que estamos viendo por parte de esa distribución eléctrica, empresas responsables del suministro en nuestro pueblo y que consiste en la conexión de los diferentes centros de transformación eléctrico. Desde el consistorio se marcan como uno de los objetivos fundamentales la instalación de una nueva línea de alimentación que ofrezca una alternativa a la línea La Dehesa, la única que actualmente suministra a la localidad. Esto lo que permite es que se aumente la fuente de alimentación de los mismos y en cualquier momento en el que se pueda ir la luz tengan otra alternativa. Además, en una reunión que tuvimos a primero de año también con los responsables provinciales de Endesa, acordamos también el inicio de una alternativa de suministro a la actual red que suministra el pueblo de Higuera de la Sierra, que es la línea La Dehesa, que es una línea que tiene muchos kilómetros y que deseamos y esperamos que tenga una alternativa a lo que mejoraría considerablemente la calidad en el suministro eléctrico de nuestro pueblo. El Ayuntamiento trabaja desde hace tiempo en la mejora de servicios básicos para asegurar una excelente calidad de vida a los vecinos y a todos aquellos que desean establecerse de forma permanente en el municipio. Son cuestiones fundamentales por las que estamos trabajando de forma insistente porque consideramos que estos suministros tengan calidad es un hecho fundamental para que las personas quieran vivir en nuestro pueblo, establecerse y tener mayores posibilidades de desarrollo de nuestro municipio. Los trabajos se están realizando en las fuentes de alimentación situadas entre la calle del Cerrillo con la Era Gonzalito y en la barriada Paloseto y han supuesto un volumen de intervenciones importantes ya que han tenido que abrir varias calles del municipio. Aún así, desde el Ayuntamiento entienden que se trata de unas mejoras de especial relevancia que mejorarán el suministro en Higuera de la Sierra. La temporada de piscina 2020 en el municipio de San Silvestre de Guzmán ha finalizado y lo ha hecho de la mejor manera posible con un balance más que satisfactorio después de que el Ayuntamiento de la localidad decidiera mantener abierto este servicio municipal durante los meses de verano. La temporada de piscina 2020 de San Silvestre de Guzmán ha finalizado y lo ha hecho de la mejor manera posible con un balance más que satisfactorio después de que el Ayuntamiento de la localidad decidiera mantener abierto este servicio municipal durante los meses de verano. Para ello se ha establecido un protocolo estricto de seguridad e higiene que ha sido seguido por todos los vecinos que han hecho uso durante los meses estivales de la piscina municipal. Pues un balance bastante positivo debido al buen cumplimiento por parte de los usuarios de la normativa que hemos tenido que aplicar y sobre todo con las recomendaciones de las autoridades competentes y también por el buen trabajo que han hecho los trabajadores y trabajadoras de la Bolsa de Empleo Joven que han sido los encargados de estar guardando la piscina en este caso y la verdad es que un balance bastante positivo. El resultado se ha traducido en una masiva participación y presencia de los vecinos en estas instalaciones municipales. La lectura que hacemos de la afluencia de nuestros vecinos y vecinas a la piscina municipal en este año tan complicado con las restricciones que hemos tenido es bastante positiva y la parte positiva que sacamos el ayuntamiento es que nuestros vecinos y vecinas han podido disfrutar plenamente de estas instalaciones y siempre bajo el cumplimiento de lo que he dicho antes de las restricciones tan importantes que hemos tenido. La apertura de la piscina municipal ha venido acompañada de una amplia programación de actividades dirigidas a todas las edades que han contado con el respaldo de los vecinos de San Silvestre de Guzmán. Sí, bueno, hemos tenido un amplio abanico de actividades las mismas que cualquier año cumpliendo siempre la normativa y apelando también a la responsabilidad de los vecinos y vecinas hemos podido desarrollar todas las actividades desde los cursos de natación de los más pequeños hasta los más mayores y también haciendo actividades como aguallín o el nado libre, en este caso, en nuestra piscina. La verdad es que la aceptación ha sido bastante importante por parte de nuestros vecinos y vecinas y también quiero recalcar el buen comportamiento que han tenido todos y todas en el desarrollo de estas actividades. Todas estas actividades han contribuido también al fomento del empleo local. No en vano, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una bolsa de empleo dirigida a los más jóvenes del municipio. Desde el Ayuntamiento hemos tratado que los jóvenes que han formado parte de esta bolsa de empleo joven puedan desarrollar de alguna forma o cumplimentar así los estudios que a día de hoy están realizando. Los últimos días de septiembre marcan el final de un verano plagado de actividades y participación en San Silvestre de Guzmán. Buena noticia ahora para todos los abonados de la empresa Giasa y es que el Pleno de la Mancomunidad de Servicios de la provincia de Huelva, órgano que reúne a los representantes de los 67 ayuntamientos que forman parte de esta entidad han aprobado por unanimidad autorizar a su empresa de gestión Giasa para que inicie la negociación de una reestructuración financiera con las entidades bancarias que permita alcanzar el objetivo de una nueva bajada de tarifas además de invertir en las redes de abastecimiento y saneamiento propiedad de los municipios y poner a disposición de los ayuntamientos recursos económicos ante las graves consecuencias económicas que la crisis sanitaria estalla provocando en su ciudadanía y en su tejido empresarial. Laura Pichardo ha explicado que la situación en los pueblos es complicada desde el punto de vista económico y las previsiones no son mejores. Según la presidenta de la MAS son muchos los alcaldes y alcaldesas que les están pidiendo que como servicio público que son den un paso al frente en estos momentos tan difíciles. Así, tras sondear las distintas opciones la presidenta ha planteado al Pleno una propuesta inicial para que Giasa negocie una nueva reestructuración financiera. Y terminamos hablando de cultura. La diputación inicia en octubre el tercer ciclo de narración oral Unandévalo de cuentos. Juan Antonio García, el diputado de estructura y el director del programa Diego Magdaleno han presentado la tercera edición de este ciclo de narración oral con el que la diputación pretende poner en valor la importancia del patrimonio inmaterial de la comarca y de las personas mayores como promotoras de la oralidad. El diputado de estructura que ha señalado que el Andévalo por su ubicación e historia es un lugar donde el pasado de la provincia permanece en la memoria de sus gentes. Ha explicado que esta tercera edición se desarrollará los días 9, 10 y 11 de octubre en los que se narrarán decenas de historias, leyendas y recuerdos que conformaron el pasado de los adultos mayores de estas localidades. Será el tercer ciclo de narración oral en el Andévalo de Huelva donde se recoge cuentos basados en historias y recuerdos de cada pueblo. Para mí como diputado coordinador del área de estructura en esta ocasión a través del área de cultura es un placer ayudar a poner en valor la seña y valor identitario de los pueblos de nuestra provincia y de sus comarcas. En esta ocasión el Andévalo. Me acompañan a la presentación el director coordinador de este magnífico proyecto cultural Diego Magdaleno y los alcaldes y alcaldesas de los pueblos protagonistas de esta tercera edición que son Valverde del Camino, el Cerro del Andévalo, San Bartolomé de la Torre, el Granado y Villanueva de los Castillejos. El Andévalo es la comarca andaluza con más bienes culturales y materiales reconocido en el catálogo general patrimonio histórico andaluz principalmente por sus danzas y bailes tradicionales y por su ubicación e historia es un lugar donde el pasado de la provincia permanece en memoria de su gente. Por su parte Diego Magdaleno se ha referido a los aspectos más operativos de la actividad que tiene como modus operandi la realización de entrevistas a personas mayores de estos municipios que relatan leyendas locales, anécdotas y chascarrillos a un equipo de escuchantes y escribientes que en esta tercera edición está formado por Ana Valdallo, Luna Valdallo, Filiberto Chamorro, Carmen Sara Floriano y el propio Diego Magdaleno. Y la conformación del programa pues se ha dado atendiendo a las historias que se cuentan y lo que yo sé sobre cada cuentista, la forma que tiene de contar porque para hacer este trabajo no vale cualquier cuentista. Porque vas a contar cuentos de la gente que está escuchándote, vas a contarles sus historias y es algo que no es fácil. Lo habitual es que el cuentacuento lleve su propio repertorio. En este caso los narradores se preparan en el espectáculo para hacerlo exclusivamente en ese lugar y cada espectáculo es rigurosamente un estreno. Un estreno delante de los protagonistas de las historias. No se pueden imaginar ustedes la emoción que eso genera para un narrador y para el público. Estas historias y leyendas vuelven al pueblo en forma de cuentos de la mano de narradores y narradoras como Pep Bruno, Laura Escuela, Ana Belgandullo, Carmen Sara Floriano y Diego Magdaleno. En sus intervenciones estos profesionales estarán acompañados al toque de flauta y tamboril por la música de Don José Lito, artista con un amplio recorrido en la música tradicional. Para que la gente joven que actualmente no escucha a los mayores al menos escuche a los cuentistas profesionales que vienen a contar y la idea es que cuando terminen los cuentos y la gente haya disfrutado de esos espectáculos señalarles a los artífices las personas que conocen esas historias decirle a los más pequeños estas personas mayores son las que nos han contado estas historias si os han gustado sentados al lado a escucharles y para eso contamos con profesionales de la narración oral gente que se dedica profesionalmente a contar historias aquí y allá a los conocidos como cuentacuentos siempre hay gente de Andalucía siempre hay gente de Huelva y siempre además hay gente de fuera de Andalucía porque creemos que la gente de Landévalo escuchen voces de otros lares este año por ejemplo de las Islas Canarias viene Laura Escuela también de Castilla-La Mancha vienen Pez Bruno son dos personas que dentro del ámbito de la narración son muy destacadas y de aquí a Andalucía pues tenemos a Carmen Sara Floriano que es muy conocida aquí en Huelva no solo como contadora de historia sino también como escritora tenemos también a Anabel Gandullo y un servidor este año se va a dar también el placer de contar cuentos que siempre ando como coordinador y pocas veces me otorgo un hueco para ello y este año pues me lo he reservado el tercer ciclo de narración oral Un andévalo de cuentos se iniciará en Valverde del Camino el 9 de octubre el día 10 serán vecinos y vecinas del Cerro de Andévalo y San Bartolomé de la Torre quienes disfruten de la actividad y concluirá el día 11 de octubre en el Granado y Villanueva de los Castillejos y vemos ahora las previsiones meteorológicas lo hacemos ya para el día de mañana también para los próximos días de esta semana les contamos que mañana como ven en el mapa de la provincia de Huelva tendremos cielos despejados prácticamente casi en toda la provincia algunas nubes pero no hay probabilidad de chubascos pasados ya a la inestabilidad que tan solo nos ha visitado de manera muy tímida este pasado fin de semana sobre todo el viernes y ayer domingo algunos chubascos muy débiles en algunos puntos de la geografía provincial para mañana esos cielos como decimos pues bastante despejados las temperaturas en aumento con respecto a lo que hemos tenido el fin de semana 13 de mínima y hasta 30 grados de máxima se puede puede marcar el termómetro en algunos puntos de la provincia de Huelva hoy nos vamos a la localidad de Valdelarco en la comarca de la sierra vemos aquí ya las previsiones para toda esta semana el miércoles como ven ustedes algunas nubes pero el sol sigue siendo protagonista lo va a seguir siendo prácticamente durante toda la semana también las temperaturas bastante altas tanto el miércoles como el jueves llegarán las máximas a los 28 grados y las mínimas no bajarán de los 13 14 grados algo más frescas de cara ya al viernes sábado y domingo donde estaremos entre los 22 y los 24 grados de máxima y 14 grados de mínima el domingo ya con 10 grados baja más el termómetro pero no tanto como lo ha hecho estos últimos días por lo tanto sol y nubes es la tónica habitual que nos va a acompañar en lo que a la a la meteorología se refiere durante esta semana las necesarias lluvias y necesarios chubascos parece que no nos van a acompañar en los próximos siete días es la previsión que nos deja la agencia estatal de meteorología y nos vamos con la previsión meteorológica terminamos en el día de hoy no sin antes quedarnos con nuestra imagen del día con nuestra imagen de cierre que hoy se la dedicamos a los docentes la unesco el 5 de octubre del 94 declaraba este día como día mundial del docente de los maestros de las personas que se dedican maestros y maestras personas que se dedican a la enseñanza y que por cierto están haciendo una labor impresionante en esta pandemia y en esta época tan complicada que nos ha tocado vivir ellos son los responsables de que nuestros hijos e hijas puedan seguir con su formación a pesar de tantas dificultades y de verse en muchos casos sin medios nos vamos a despedir con este vídeo que ha preparado el colegio Adersa 1 de Fuenteridos un vídeo montado por Sergio Martín en el que en muy poquito tiempo nos explica un poco lo que hacen en coles rurales en coles como este de Fuenteridos con estas imágenes nos despedimos en el día de hoy muy buenas noches Estoy bastante feliz por quedarme en este colegio somos un colegio creativo e innovador y eso me gusta orgulloso de nuestro colegio porque en nuestro colegio pequeñito se hacen cosas muy muy grandes Gracias Gracias.